Te miré llegar Te entregué mi amor, me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Oh, 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 oh Llorar Llorar Te entregué mi amor, me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar, y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy me inunde de llorar ¿Quién iba a pensar que un día nadie has de abandonar? ¿Quién, quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar 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 Llorar, llorar, llorar Llorar, 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 llorar